hoy en la cocina de edad tenemos a un invitado muy especial el gran arguiñano no el padre el hijo joseba y no ha venido pero tenemos su libro y vamos a hacer unos sándwiches de bacalao ahumado con aguacate que están que te mueres el maestro carlos arguiñano tiene siete hijos de los cuales cinco se dedican al negocio familiar ya sabéis la zampa las bodegas los restaurantes y la productora de programas de cocina que tiene carlos de esos cinco sólo uno ha seguido los pasos del padre jose barguiñano el pequeño que tiene su propio programa de cocina en la tv y que acaba de sacar este libro cocina con joseba te has currado el nombre de joseba bromas aparte para ser su primer libro de recetas la verdad es que está bastante bien es muy variadito tiene un poquito de todo y muy buenas ideas como este sándwich de bacalao ahumado con aguacate que la verdad nos conquistó nada más verlo y además es facilísimo para una comida o cena del verano de estas que no queremos liarnos mucho y ahora que os habéis suscrito y os habéis vuelto luego compartiendo el vídeo sin ver siquiera cómo es la receta vamos al lío lo primero que vamos a hacer es tostar dos reempanadas de pan de molde el que más os guste con un poquito de mantequilla y sólo por un lado en una sartén es un sándwich frío pero nos gusta que esté un poco tostado el pan en el exterior ya está la sartén caliente y vamos a tostar nuestro pan como decimos sólo por un lado hasta que esté crujiente y coca el sabor de la mantequilla que también nos interesa ya está y vamos a dejar el pan boca abajo porque aquí dentro vamos a colocar el resto vamos a abrir un aguacate procurad que esté bien maduro y vamos a echar la pulpa en un bol aplastamos con ayuda de un tenedor hace una pastita de aguacate y ahora vamos a condimentar un poco con sal un poco de pimienta negra esto creo que Joseba no lo echa pero yo ya sabes que le echo pimienta casi todo y un poco de zumo de lima que le dará un toque de acidez que le viene guay removemos bien mezclamos todo y vamos a echar el aguacate con un aguacate que le daréis los sándwiches o sea que así está bien lo resto lo haremos en el segundo para la foto ahora vamos a echar bacalao ahumado esto lo encontráis ya en la sección de refrigerados de casi cualquier supermercado si os gusta también se podría hacer con salmón vale pero la verdad es que la combinación con el bacalao también la verdad me gusta más si compras la típica barqueta pues estará también para un par de sándwiches así está perfecto vamos a echar ahora huevas de salmón que también se encuentran en casi cualquier supermercado si no hay huevas de salmón pueden ser también de trucha o incluso el típico caviar falso cuyo nombre no recuerdo eso como más os guste pero lo ideal huevas de salmón o de trucha que son bastante pacientes y por último el último toque un poquito de alcaparras esto es un sándwich para los amantes de los ahumados porque esto es como una tabla de ahumados en miniatura y ahora para el verano la verdad es que entra genial también para el invierno canalizas ahora para presentarlo lo que haríamos es cortarlo por la mitad e incluso otra vez para hacer unos mini sándwiches que es como lo presentan por centro con se va en el día pero vamos si vais a comer solos o en pareja con amigos tampoco hace falta volvérselo con la presentación como veis así está que te mueres y hasta aquí otro día más en la cocina de edad como veis este sándwich se prepara en minutos está buenísimo y es perfecto para estos días de verano no os quiero aburrir más yo voy a zampar que falta me hace hasta la próxima que están que flipas que están que alucinas que están que te mueres